Ahora, puedes hacer tragos con tus propias lágrimas. Sí, bebidas con lágrimas humanas. La pareja de artistas culinarios Bumpass y Parr tuvo una brillante idea. Transformar las lágrimas en exquisitas bebidas. En su evento Bitter Tears Workshop, planean crear tragos con lágrimas amargas de tristeza. Ellos ambientarán el Museo Británico de Alimentos en Londres así sea un escenario digno para el llanto, con velas y una banda sonora perfecta para ayudar a que tus lágrimas empiecen a caer. Pero eso no es todo. Si el ambiente no es suficiente para ti, también estarán disponibles mentol o masajes especiales para hacer fluir las lágrimas. Y lo mejor es que luego que hayas juntado la cantidad suficiente, tus lágrimas serán pasteurizadas y mezcladas con la combinación de hierbas que más te guste para formar el trago perfecto. Así que, ya sabes, si quieres añadir un poco de melancolía personalizada a tus tragos, con un poco de lágrimas lo lograrás.